Hola, yo soy Esther del Buen Testimonio de la Cruz y esto es Maranata TV, el lugar donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Y ahora estamos en la sección de... En Entrevistando a Ando. Vamos a hablar hoy nuevamente con nuestro invitado especial. Claro que, si deseas conocerlo más a fondo, puedes ver nuestro video anterior en donde ya lo hemos presentado ante el público de Maranata TV. Nuevamente, sea bienvenido a Don Perfecto Santurón. ¡Muchas gracias, jovencita! ¡Siempre será un verdadero placer el poder estar con el hermoso público de Maranata TV para poder compartir del conocimiento que Dios tan abundantemente nos da! ¡Aleluya! ¡Alábalo con las manos y con los pies! ¡Y con el cabello también! ¡Bien! Bueno, yo eso no puedo. ¡Gracias por la invitación! Don Perfecto Santurón, en esta ocasión deseamos todos que nos pueda responder algunas preguntas. ¿Los cristianos debemos ser generosos? ¿Generosos cuando se nos ofrece un servicio? ¿O generosos cuando hay que dejar propinas en un restaurante? En general, ¿qué tan generosos debemos ser los cristianos? Pero niña, ¿qué preguntas haces? Me pregunto si acaso habrás ido a la escuela. La respuesta es sí. ¡Claro que sí! Los cristianos debemos ser generosos porque la forma en la cual nosotros administramos nuestro dinero habla mucho, mucho de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 3, dice que los obispos no deben ser avariciosos. Entonces, deben ser generosos. Además, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice que no debemos amar el dinero. Eso significa que tenemos que compartirlo. Finalmente, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice que Dios, Dios ama al dador alegre. Así que, por supuesto, que debemos ser generosos porque Dios ama a quien da con alegría. Pero, ¿qué pregunta, niña? Yo sigo insistiendo. ¿Qué pregunta? ¿Seguro que fuiste a la escuela? ¡Claro! Los cristianos debemos ser generosos. Recordemos que somos hijos de un Dios que cuando buscó quedar por nosotros, dio lo mejor, lo más grande, lo grandioso a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡Imaginen si Dios hizo eso! ¡Nosotros debemos imitarlo! ¡El mundo debe ver que somos generosos como Dios es! ¡Debemos dar medida buena! ¡Debemos dar medida apretada! ¡Debemos dar más que el mundo da! ¡Da más en tus propinas! ¡Paga más por tus servicios! ¡Alábalo! ¡Vaya! ¡Qué interesante respuesta! Ahora nos queda claro que todos debemos ser generosos tal y como lo enseña la Biblia. Ahora, para complementar esta entrevista, hemos traído algo que deseamos enseñarle al público de Maranata TV y sobre todo a Don Perfecto Santurrón. ¡Claro está! Es un pequeño video que tomamos de una persona en especial que posiblemente dirá algunas palabras que nos van a interesar mucho. Hola gente bonita de Maranata TV. Solo deseo comentar que hace una semana me pidió una persona que fuera a revisar su camioneta de lujo que estaba fallando y resultó ser de una persona que se llamaba Don Perfecto Santurrón. Fui a ver su camioneta y al llegar le di mi presupuesto de la revisión y vaya escándalo que me hizo. Me dijo que era muy caro lo del presupuesto. Que le cobrara yo más barato. Que si le cobraba yo más barato Dios me iba a bendecir y Él me iba a pagar. Ahora resulta que Dios me va a pagar mi trabajo háganme el favor. Se puso tan insoportable que mejor le dije que ya no le iba yo a hacer absolutamente nada. Que si Él necesitaba las monedas que me dio para mi combustible mejor que se le quedaran. Porque la verdad yo así no puedo trabajar. Él me dijo que es pastor de una iglesia cristiana así es pastor de una disque iglesia fui a su disque templo y se puso tan insoportable y es tan miserable que no me quiso pagar lo que yo le di. Entonces están acostumbrados los cristianos a recibir y a no dar. Entonces esta persona disque es pastor así actúa pues si así actúa mejor dime les acerco ¿para qué? Esta persona de perfecto y de santurrón no tiene pero ni las ideas. Muchas gracias a nuestro invitado experto en mecánica. Ahora lo que hace falta es la réplica de don perfecto santurrón. ¿Qué opina usted al respecto? Hermoso mi amado público de Maranata TV empezó a ser calor yo no sé que no 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 tengo palabras lo único que estoy seguro es que ese video que ustedes vieron es un video falso esa persona no está hablando de mí esa persona está hablando de otro otro don perfecto santurrón porque don perfecto santurrones hay muchos y seguramente la persona a la que a la que fue a ver tenía tenía más cabello que yo eso es una mentira esto es una trampa esto es un complot que siempre se intenta hacer para atacar a los verdaderos siervos de Dios que trabajamos por amor a Dios falso 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 pero hay un Dios hay un Dios niña que te va a juzgar porque para tú atreverte a mirar a un siervo de Dios como yo necesitas dos o tres testigos así que esa acusación es basura no sirve de nada lo que pasa es que en el fondo pensándolo bien tú y mucha gente lo que me tiene es envidia ahora me doy cuenta incircuncisa filistea tienes el espíritu de Jezabel aleluya te reprendo y esa reprensión yo la hago en el nombre del Señor poderoso hija de Jezabel cuando acusan a siervos como yo que realmente realmente somos santos aunque nos levanten calumnias como estas saben que es lo que siento siento no siento enojo no siento ira saben que siento siento que esto me infaricea pero pues yo que dije solo queremos saber la verdad lo único que queremos comprobar es si los cristianos realmente son hacedores y no solo oidores pero este don perfecto santurrón me parece que no hace y tampoco oye espero y nunca me tenga que dar algo porque parece que ni siquiera sabe dar las gracias esto fue Maranata TV gracias por ver nuestro video yo soy su hermana Estel del buen testimonio de la cruz y bendiciones cortame cortame